Por música y la información y rápidamente nos vamos a nuestro móvil, Mariano Verón que ahí está con uno de los protagonistas del fin de semana deportivo aquí en Villegas ¿Qué tal? Muy buen día para vos Gabriel, para César y la gran audiencia de FMI Infinita Como vos decías, viene el fútbol este fin de semana y arrancamos ya con un clásico por eso estamos con el Gallego Arias, con Jorge Arias, el técnico deportivo y que nos comente un poquito cómo son las expectativas para este fin de semana con este primer clásico en la primera fecha de la apertura Muy bien, vamos a hablar entonces con el director técnico deportivo, Jorge Buen día, Gabriel Núñez te saluda Hola Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien Jorge, bueno, la verdad que deportivo estos años ha ido creciendo cada vez más se ha posicionado de una manera que se ponen lindos los partidos deportivos y esta vez un gran partido, un clásico con Atlético Sí, sí, realmente esto de empezar jugando nada menos que con Atlético con todo lo que significa, ser un clásico y otras historias más es un desafío muy importante para arrancar un año que imaginamos que va a ser realmente muy competitivo en cuanto a lo que hacen los equipos de la Liga La Liga es bien competitiva, estos últimos años se ha notado mucho más y como vos decías, hay equipos que han reforzado sus planteles bastante ¿Cómo es el caso de Esportivo? ¿Ha buscado refuerzos? ¿Ha retomado algunos jugadores? Sí, en el caso de Esportivo con respecto al equipo de la última temporada básicamente el cambio es Esterluz, Agustín Esterluz que viene a reemplazar a Mario Magallanes y después bueno, tenemos algunas bajas y algunas altas también pero en cuanto al equipo más o menos titular del año pasado seguramente eso es lo más significativo, el cambio de Esterluz por Magallanes ¿Estos jugadores le van a dar otro tipo de juego a tu equipo? ¿Pensás jugar de alguna manera diferente o buscarle la vuelta de otra manera? No, no, nosotros creemos que en base a que la base es prácticamente la misma en un solo cambio, Esportivo debería tener más o menos la misma fisonomía que el año pasado, las mismas características pero bueno, esto por supuesto después hay que demostrarlo en la cancha donde si bien en los últimos años se ha peleado bastante arriba en todos los campeonatos, eso no garantiza absolutamente nada y el domingo hay que iniciar el camino con mucho esfuerzo y con mucha humildad y mucho compromiso con respecto a todo lo que viene Esa es una impronta que se ha ganado Esportivo este último tiempo me da la sensación que desde el trabajo y de lo que van realizando han llegado a las competencias finales de octogonal siendo campeones también y bueno, poniéndose ahí entre los mejores todo el tiempo Sí, hay buenos jugadores en Esportivo y además de buenos jugadores han demostrado inteligencia para saber cuidarse, entrenar lograr una muy buena convivencia en el grupo tener una buena conducta si bien no todo sale a la perfección los jugadores han demostrado mucha inteligencia y han llevado a colocar a Esportivo a un lugar donde muchos quisieran estar realmente se han ganado un respeto y bueno nada hace pensar que esto se va a terminar así nomás me parece que todo está para que Esportivo vuelva a ser un buen ángulo golístico Alguna vez hablaba con el Pato de Santa Rita, el director técnico y me contaba esto que sucede con los jugadores jóvenes que han cambiado las generaciones y a veces es difícil justamente lograr un buen grupo Sí, sí, sí digamos, los problemas que pueden tener los grupos en lo futbolístico no escapan a los problemas que existen en la sociedad también muchas veces por ahí los chicos más jóvenes sobre todo tienen mucha oferta nocturna y demás y bueno, esto hace que muchas veces nos enchufan en el fútbol como debiera pero también tienen algunos compañeros más grandes que los orientan, los aconsejan y bueno y superado esa primera euforia juvenil que suelen tener después más o menos que se enchufan y se cuidan y se preparan de la mejor manera para representar al equipo Jorge, ¿cómo imaginás el partido del domingo pensando en Hugo Déboli que estuvo mucho tiempo fuera de la Liga de Villegas y que quizás alguna idea trajo desde afuera? ¿Cómo ves? El plantel es el mismo, Atlético Sí, yo creo que Atlético va a ser uno de los protagonistas del campeonato conozco y tengo un respeto y una admiración especial por Hugo que seguramente es la persona de todos los que andan por esta parte del país que más sabe de esto lo ha demostrado ha dirigido en fieles importantes ha dirigido en muchas ligas y no se va a conformar con hacer un equipo más los equipos de Hugo tienen una línea de juego muy depurada intentan jugar permanentemente salir jugando, cuidar la pelota en cierta forma aportar al espectáculo a la par del resultado así que bueno, sabemos que Atlético no va a venir a meterse atrás en la cancha deportiva va a salir a buscar el partido va a salir a atacar y nosotros simplemente esperamos estar a la altura del rival Y como siempre jugando de local la presencia de la gente, del público que también tiene algo más, ¿no? Sí, 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 sin duda la gente vive el fútbol de una manera muy especial y habla de los clásicos así que bueno todo está dado para invitar el domingo a la gente que se acerca a la cancha deportiva a alentar el equipo ya de tempranito con la tercera a partir de las 4 de la tarde que también imaginamos que va a ser un lindo partido ¿Quiénes son tus candidatos para salir campeón en la apertura? Yo creo que Atlético, Ameguino, Eclise y Santa Rita están un escalón arriba del resto pero esto no les garantiza nada tampoco debajo de ellos hay otros 5 o 6 equipos que también tienen pretensiones y por eso imagino un campeonato muy parejo impredecible en algún momento pero bueno si me pedís algún equipo que arranca con una ventaja en los previos me parece que son esos 3 Jorge, bueno que sea con mucho éxito este campeonato vos no lo vas a decir pero para mí también lo meto esportivo que ahí está peleándola bien arriba y que cada técnico que hablamos desde otros equipos siempre dicen le tienen mucho respeto se ha ganado ese respeto a base de buenos resultados de juego y de un estilo que bueno que es el del club así que te agradecemos la charla y que sea con éxito este campeonato bien, te agradezco mucho Gabriel y bueno acá estamos bueno, que sea con éxito ya veremos después cómo vienen todos los partidos también a ver cómo se va acomodando esto sí, sí, sí va a ser un campeonato muy parejo y yo creo uno de los mejores campeonatos en los últimos años seguramente va a ser este seguramente bueno, a seguirlo de cerca entonces muchísimas gracias Jorge un abrazo un abrazo grande